Gente de Orbita Rock, estamos en Rock al Parque 25 años celebrando con la Vela Puerca desde Uruguay. Cuéntenos qué sintieron o cuál fue su reacción cuando los invitaron para el Festival Rock Art Parque. Bueno, buenas noches, hola a todos. Un placer, la verdad, que nos inviten. Ya habíamos tenido varias veces otros contactos con Rock al Parque y no habíamos podido coincidir con la agenda. Pero bueno, hace muchos años que conocemos la existencia de este festival. Esas veces que no pudimos coincidir, nos dejaron cada vez con más ganas. Así que hoy veníamos con gran expectativa. ¿Por qué la Vela Puerca? ¿De dónde salió ese nombre y hace cuánto la tienen? Para que nuestros seguidores se enteren. Bueno, es una pregunta que nos han hecho varias veces, sí. Vela, nosotros decíamos vela, vela, qué Vela Puerca que sos, me decían a mí hace muchos años. Y era un dicho popular que teníamos, ¿no? Qué Vela que sos, qué Vela Puerca. Y ahí quedó. Es un lunfardo, pero bueno, también este era como, nos decíamos entre nosotros. A mí un verano, un amigo me decía, la Vela Puerca que ve la Puerca. Y hasta que tuvimos que poner el nombre a la banda. Y bueno, no hubo más que, a Lenaro le gustó ese nombre, había que ponerse un nombre. Y bueno, quedó ese nombre que bueno, es raro. Pero bueno, tiene su significado, pero así más interno entre nosotros, ¿no? En el lunfardo de Brasil, una vela es un porro grande así. En Uruguay hay muchas palabras de lunfardo de Brasil que llegan. A los 20 años, esa palabra, esos porros estaban en nuestro vocabulario. Las velas, vamos a poner una vela. Cuando llegó el momento de ponerle el nombre a la banda, en 5 minutos se lo pusimos. Ya lo tenían listo. ¿Qué estaban haciendo hace 25 años? Bueno, nada, estábamos viendo qué hacíamos de nuestra vida. Y bueno, nada, andamos por ahí, unos estudiando algunas cosas, otros dejamos de estudiar. Y bueno, se armó esta banda en el diciembre del 95. Nuestro primer concierto fue en un bar en un barrio que vivíamos nosotros, en el barrio de Punta Garretas, Positos. Y ahí, bueno, fue nuestro primer concierto, gratis, en la calle, una Navidad. Y ahí festejamos 10 años las Navidades, gratis, en la calle, fuimos cambiando de lugares. Así que bueno, de ahí en adelante fue todo como, bueno, pasaron varias cosas. Viajamos a Argentina después, empezamos a viajar bastante. Y bueno, hasta el día de hoy, que bueno, hoy estamos, por suerte, como decía Nico, llegamos a Colombia. Nunca habíamos venido, de hecho, hemos viajado por bastantes lugares, pero Colombia nos faltaba. Y bueno, qué mejor que empezar con este festivalote tan grande, ¿no? ¿Esperaban tener toda esa cantidad de gente allí al frente, cantando, bailando, brincando? No, no, sabíamos que iba a haber gente, pero no teníamos ni idea de cómo iba a ser la reacción del público. Más allá de que sí, en las redes, veíamos que había movimiento, pero igual fue una sorpresa. Fue una sorpresa, muy bueno. Bueno, ¿qué nos pueden contar de su última producción? Bueno, el último disco nuestro se llama Destilar, ya tiene un año de salido. Y este, bueno, es un séptimo disco de estudio nuestro. Logramos en Córdoba, nos fuimos a las sierras de Córdoba en Argentina. Es un disco, bueno, puede ser un disco bastante espontáneo, no es un disco que lo hayamos trabajado tanto como otros, sino que en el estudio un poco decidimos cosas ahí mismo, grabándolas, tienen una frescura, así que nos gustó. Y bueno, es un disco más de La Vela que nos encanta y de hecho estamos tocando varias canciones que tocamos hoy de ese disco, ¿no? Destilar. Regálanos las redes sociales para que nuestros seguidores estén pendientes. Bueno, tenemos el Instagram oficial, La Vela Barra Oficial, tenemos un Facebook oficial, todo el que tiene click azul es el oficial. Hay un Twitter y bueno, la página oficial que la van a encontrar todos y ahí, bueno, ahí nos pueden seguir o ver qué cosas, qué conciertos tenemos. O bueno, todo lo que se viene por delante, siempre estamos publicando esas cosas, o sea que es una forma de comunicarse con la gente, ¿no? Es un orgullo tenerlos en Roca al Parque, una banda de mucha trayectoria, por favor regálenos un saludo para Orbita Rock. Bueno, el orgullo nuestro de estar aquí en Colombia, amigos de Orbita, un placer haber estado aquí en Roca al Parque, le dejamos un abrazo de La Vela Puerca de Uruguay. La Vela Puerca de Uruguay, Roca al Parque, 25 años, Orbita Rock.